Música Yo voy a pedirle que me des la luna Porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me llevas a ella Cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirle que amor es imposible Cosas que jamás me podrás conceder Me parece el tiempo, el curso del río Porque sale el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido Que hagas la vida agradable Solo te pido, solo te pido Cuando me lo que te pido, solo te pido Ya la luna Y yo voy a pedirle que me desvane Solo te pido, solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido, solo te pido ¡Gracias! Todo te pido, solo 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 te pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!